Miren qué lindo público ¿Quién la vieron a ver o no? ¿La vieron a ver? ¿Quién otra canción? ¡Oh, ya no! Bueno Estamos felices de que nos acompañen esta noche, así que recibamos de nuevo un fuerte aplauso para Sandra Segunda de la tributo Ana Gaviel Muchas gracias, se pasaron Ya, vamos a hacer entonces este temita, porque no sé que ya tenemos que irnos pidiendo, ¿verdad? Ya, pero vamos a hacer este temita y lo vamos a disfrutar todos porque se llama el chiste ¡Vamos! Bueno, ya con ustedes, así preguntamos todos y nos vamos despidiendo agradecerte por todo su meriño y espero volverles a ver un rato ¡Vale! Fue como he se hizo lo que pasó ¡Ve es muy bueno, mi corazón! No se era con él la condición, pero si acaso no soy igual, no piensa en ver. Es como magia, su suavidad, el logro borrar mi soledad, tiene un virtud de decir, pero en verdad que ha dejado vivo su forma de ser. ¡Ama dice! Si fue chico o no fue chico, es otra mi falta ya. No es miedo, no son sus ojos y mi ser solo su ser. Si fue chico o no fue chico, ya no me preocupo más. Soy feliz ante sus brazos y eso es una realidad. Fue como magia, su suavidad, el logro borrar mi soledad, que no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. ¡Ama dice! Si fue chico o no fue chico, ya no me preocupo más. No es mi sopro, son sus ojos y mi ser solo su ser. ¡Ama dice! ¡Ama dice! ¡Ama dice! Si fue chico o no fue chico, ya no me preocupo más. Soy feliz ante sus brazos y eso es una realidad. ¡Ya no me preocupo más! ¡Ya no me preocupo más' ¡Soy feliz ante sus brazos! ¡Y eso es una realidad! ¡Ama parece! ¡Gracias, ¿verdad? ¡AAAAA! ¿Qué dice el público? Me dice que por tiempo se tiene que ir en la reunión. Estamos en una frita acá, ¿por qué hacemos, señor director? ¿Qué dice el público? ¡Olla, olla, olla! Porque ustedes lo pidieron, ¡vamos, pelotas! Sí, no, pero yo de verdad quiero pedir que se escuche un aplauso grande y fuerte y todo aquí para Santa, se curva. Muchas gracias, me voy a pedirse a mi casa. Y ahora sí que estamos en este tema, me despido porque voy a seguir el show, así que vamos.